¡Vamos a la señora, o se me lleva a sanar! ¡Vamos a la señora, que no vaya a su pinta para cantar por vosotros! ¡Te gusta esa guitarra! Me gusta ser guitarra Me viene muy buena manera Yo voy a la buena guitarra Me viene muy buena manera Yo voy a la buena guitarra ¡Dale! ¡Vamos Dani! ¡Dale! 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 ¡Dale!